Hola mis hermosas, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy estoy super feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy les traigo este video contándole los síntomas que me han estado dando durante mi embarazo. Así que espero que este video les guste. Ya saben que si les gustan pueden suscribirse y compartir este video para que sigamos creciendo. Ahora si tú quieres saber los síntomas que me han estado dando durante mi embarazo, por favor continuemos con el video. Uno de los síntomas, mis hermosas, que yo estuve sintiendo durante mi primer trimestre fue mucho dolor en los senos. Incluso me molestaban los brasileños que yo me colocaba. Yo ni siquiera me podía poner las manos en mi seno porque me molestaba muchísimo. Este síntoma me duró como hasta los tres meses. No me duró mucho, gracias a Dios, porque es super incómodo. Uno de los siguientes síntomas, mis hermosas, que yo sentía al principio de mi embarazo, era que me sentía demasiado cansada, no me daba deseo de maquillarme, de grabar video. Lo único que yo quería estar haciendo era estar recostada porque no tenía ánimo de absolutamente nada. Empecé a sentir, era mucho sueño, pero era de noche. De día como que no me daba ese sueño que me daba de noche, como que a la hora de yo acostarme. Por ejemplo, yo me acostaba a la 1 de la mañana y ya a las 11.50 o a las 12 ya yo tenía que estar acostada. Porque era un sueño que yo no podía tener mis ojos abiertos. Era un sueño súper rico que me gustaba, pero no me duró mucho tiempo. Me duró como hasta los cuatro meses nada más y se me quitó. Pienso que se me quitó súper rápido porque tengo muchísimas amigas que todavía viven con ese sueño. Otro de los síntomas, mis hermosas, que no tolero, que no me gusta, que me ha dado mucho, es náusea. Como desde la 8 semana o desde la 9 semana, a mí me daba una náusea horrible. Incluso todavía la tengo y voy a cumplir 6 meses de embarazo, pero se ha disminuido bastante. Ahora no vomito todos los días, sino como que dos veces a la semana o una vez a la semana. Pero ahí no me han ido para nada bien porque vomitaba todos los días. Todos los días que me levantaba era a vomitar. Yo incluso ni quería que llegara la mañana porque cada vez que me levantaba era a vomitar. Yo espero que este síntoma ya se me quite porque yo voy a cumplir 6 meses y todavía sigo en lo mismo, vomitando. Espero no ser una de esas chicas que le duran las náuseas durante el embarazo porque para nada es bueno, no me gusta para nada. Incluso yo ni siquiera he subido de peso en mi embarazo y son por las náuseas. Pero creo que ahora cuando vaya a mi siguiente cita, tengo que tener una librita más porque ya no he estado vomitando como vomitaba antes. Otro de los síntomas, mis hermosas, que a mí me molestaban muchísimo eran los olores. Como que todo me hería y nada me hería, como dice la gente. El aceite que yo utilizo para evitar las estrías. Yo no soportaba al principio de mi embarazo ese olor porque era como que yo lo encontraba tan fuerte. Como que no me agradaba, me daba náusea. Yo tenía que lavarme las manos de poder yo colocarme el aceite. Porque yo sentía como que eso de día tanto, incluso mi crema también, de yo untármela en la cara, mi crema hidratante, me hiede todavía. Pero es que el olor como que no me agrada para nada. En mi embarazo, porque antes de yo estar embarazada, a mí me encantaba ese olor, pero ahora como que me molesta. Otro de los síntomas, mis hermosas, era cogestión nasal. Al principio de mi embarazo, como que mi nariz amanecía tapada, mis ojos me lagrimeaban muchísimo, me picaba muchísimo la nariz. Era súper incómodo porque yo en el día esternudaba de 8 a 9 veces. Otro de los síntomas, mis hermosas, que yo he sentido durante todo mi embarazo, es que me encanta comer cosas ácidas. A mí me encanta comer cosas con limón de por sí. Y como que antes de yo estar embarazada, siempre me ha gustado comer ensalada con mucho limón, tomate, pepino y todo eso. Pero ahora que yo estoy embarazada, me encanta muchísimo más. Yo no puedo vivir sin mi ensalada, sin mi tomate, sin mi pepino. Como que comiendo algo agrio, porque es que me encanta. Si antes me encantaba más, ahora me encanta muchísimo, muchísimo más. Mis hermosas, y es que he visto que mi piel ha cambiado un poquito en la espalda, me ha salido muchísimas espinillas. A mí no es de salirme espinillas en la espalda, sino en la cara. Pero gracias a Dios en la cara no me ha salido espinillas. Ahora es que estoy experimentando eso, que me está saliendo espinillas en la espalda, porque al principio de mi trimestre no me salió nada de espinillas, sino ahora en el segundo trimestre. Y como que la piel, como que se me ha oscurecido un poco más, como que la parte del cuello y otras áreas del cuerpo. Pero nada más, gracias a Dios no me ha salido mancha ni nada de eso. Durante mi segundo trimestre, mis hermosas, ya casi todos los síntomas que les mencioné anteriormente se me han quitado. El único síntoma que tengo son los vómitos, que no se me han quitado, pero sí han disminuido bastante. No vómito todos los días como antes. Las espinillas en mi espalda, que cada día tengo más espinillas. Y mis antojos salados, que todavía siguen ahí, que me encantan. No quiero que se vayan, porque me encantan muchísimo. Y como que la piel, que la siento, como que se me ha oscurecido un poquito más. Pero gracias a Dios ya no me están dando todos los síntomas que tenía al principio del embarazo. Espero y este video les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció este video. No olviden suscribirse y compartir este video para que sigamos creciendo. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.